Hola como les va, soy Ak, del canal Proyecto Nularrae. Hoy les hablaré del parareptil más grande conocido, y que existió al mismo tiempo que la gran mortandad sacudió al planeta, matando a casi todos los seres vivos. Nombre. El género Scutusauro tiene una sola especie, llamada Scutusauro Karpinski. Scutusauro se puede traducir como escudo, Saurus se traduce como lagarto, Karpinski se refiere al nombre de una persona, pero no encontré registro de él. Y la terminación en I, suele ponerse al final de un nombre, cuando ese nombre es usado en el nombre de la especie, traduciéndose como lagarto escudo de Karpinski. Distribución. Se tiene registro de Scutusaurus en el este de la Rusia Europea, de entre 264 a 252 millones de años. Taxonomía. Scutusaurus pertenece al filo, corrado, clase, sauropsida, subclase, parareptilia, orden, procolofonomorfa, clado, anquiramorfa, suborden, procolofonía, clado, parellasalomorfa, y superfamilia, parellasalidea. Sinónimos. Scutusaurus Karpinski tiene varios sinónimos, siendo esos mismos tanto propuestas de otras especies de Scutusaurus, reubicaciones a otros géneros, y modificaciones del nombre de la especie. Pero eso lo intentaré profundizar más, en la historia del Scutusaurus. Descripción. Los parellasaurios se encontraban entre los reptiles más grandes durante el Pérmico, siendo este género, Scutusaurus, el que tiene la especie más grande conocida. Como dije, Scutusaurus es el género con la especie más grande entre los parellasaurios, y esa afirmación no es cualquier cosa, ya que los Scutusaurus median entre 2,5 a 3 metros de largo. Todo el cuerpo habría estado cubierto de osteodermos ásperos, que presentan una protuberancia central con una columna vertebral. Estos osteodermos parecen haber estado en gran parte separados unos de otros, pero pueden haber sido suturados muy juntos sobre el hombro y la pelvis, como en el género emparentado, el gínea. Scutusaurus tiene 19 vértebras presacras. El homoplato del parellasaurio es grande, en forma de placa, ligeramente expandido hacia el brazo y orientado verticalmente. El acromión, la parte del homoplato que lo conecta con la clavícula, es corto y romo, como el de las primeras tortugas, y se coloca en la parte inferior del homoplato. En especímenes articulados, existe un pequeño espacio entre la clavícula y el homoplato, lo que indica que pudo haber cartílago o algún otro material que conecte a ambos huesos. Los dedos de las manos y los pies son cortos, con las puntas de los dígitos muy puntiagudas. Las vértebras dorsales son cortas, altas, y robustas, y sostenían costillas grandes fuertemente curvadas. El amplio torso puede haber conferido un sistema digestivo expansivo. Las mejillas se ensanchan fuertemente, y terminan con protuberancias largas y puntiagudas. Las protuberancias del cráneo son generalmente mucho más prominentes que las de otros parellasaurios. Todos los parellasaurios tienen hocicos anchos, que contienen una fila de dientes heterodontes, altos, en forma de cuchilla, y apretados, con un número variable de cúspides según el diente y la especie. Escutosaurus tiene 18 dientes en la mandíbula superior, con 9 a 11 cúspides, y 16 en la inferior, con 13 a 17 cúspides. Las puntas de los dientes superiores sobresalen un poco hacia afuera. Descubrimiento Los primeros fósiles fueron descubiertos por el paleontólogo ruso Vladimir Amalitsky, en 1899, mientras documentaba especies de plantas y animales en los sedimentos del Pérmico Superior en el río Viná septentrional, o Blas de Arcángel, norte de la Rusia europea. Otros descubrimientos Amalitsky 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 y porque la adaptación del Scutosaurus no parece estar muy clara, como muestra esta tabla de acá, donde comparo la adaptación que le dan diferentes autores o sitios web al género y, a su vez, a la única especie de Scutosaurus. Por ahora, yo elegí la adaptación que ven en pantalla, pero hasta que se haga un consenso público de la época en la que vivió Scutosaurus, supongo que cualquiera es libre de elegir como correcta la adaptación que más realista le parezca. Representaciones tempranas. Estos son solo unos ejemplos de los dibujos que se le dedicaba a este parareptil, a principios del 1900, donde aún tenía el nombre de Parellosaurus. En esos tiempos parecía más un lagarto acorazado. Representaciones tal días. En la actualidad, a Scutosaurus se lo puede ver representado en series como Premival, Walking with Monsters, y juegos como Jurassic World Alive. Bueno con eso fue todo, espero que les haya gustado mi video, y esperen para una próxima empanada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!